Lo que te puedo decir es cómo está Gareth, está mucho mejor, ha salido del campo, ya está en el campo, no con nosotros todavía, pero es positivo. Y nosotros pensamos, estamos contentos con eso, pero ahora tenemos nosotros más remedio que pensar en el partido únicamente de mañana y Gareth no va a estar mañana. No es el debate, James está aquí, está aquí, está con nosotros, ahora o bueno, hoy no ha entrenado porque ha tenido un golpe fuerte, pero James está aquí y nosotros pensamos solo en los tres partidos que nos quedan.